¡Buenos días! ¡Feliz sábado! Básicamente la iglesia de Flosín está acá. Los que están a la derecha. De esta parte, ¿no? La derecha mía. Y acá son los que están a mi derecha de frente. O sea que usted también tiene salvación, no se permite. Gloria sea a Dios en esta mañana. Gracias al hermano por su oración. Me encantan ver a los jóvenes acá activos en la iglesia. Adiós y a la gloria. Saludos, hermanas. La lección de esta semana es una lección bastante interesante, un poco complicada. Un poco delicada. Un tópico bien delicado. Espero que nadie salga ofendido de acá. Vamos a estar estudiando la luz de la palabra de Dios. Lo que está escrito en la Biblia. No vamos a poner palabras en nuestros labios. Solo vamos a compartir lo que está en la Biblia. Y la lección de esta semana es la primera parte de la lección que se titula El sello de Dios y la marca de la bestia, primera parte. Y yo pregunto, ¿no pudiera ser la marca de Dios y el sello de la bestia? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedo ser la marca de Dios y el sello de la bestia? Adi, ¿por qué te ríes? Te cogí ahí. Eso realmente es el sello de Dios y la marca de la bestia. No hay sello de la bestia. La bestia no sella a nadie. Dios es el que sella a sus siglos. La bestia marca y obliga y vamos a ver. ¿Quiénes aprendieron el versículo de memoria? ¿Quiénes lo pueden leer conmigo? ¿Lo tienen ahí en sus Biblias o sus folletos? ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. Uno, dos y tres. Entonces, quienes habían recibido y les dijo, no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de Dios. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2. Y tres. A lo largo de toda mi vida, yo he estudiado acerca del sello de Dios. Y quizás en esta mañana algunos de ustedes también piensen igual que yo, como yo pensaba, acerca de lo que es el sello de Dios. Pero estudiando en esta semana, me di cuenta de alguna pequeñita cosa que quizás no sé, pero hay algo ahí que está medio... Pero yo le pregunto a ustedes, a ver si más o menos ustedes están en la misma página que yo estaba antes. ¿Qué creen ustedes que es el sello de Dios? Podemos hablar sin pena porque acá estamos estudiando. Esto no es un sermón. Estamos estudiando para aprender. Ahorita yo aprendí también en esta semana acerca de lo que era el sello de Dios. Por acá está bastante cerca. Por allá me dijeron otra cosa. El sábado. Por acá nadie dice nada. El sábado. Ahora vamos, vamos a seguir adelante y ahorita entonces vamos a ver qué es lo que es el sello de Dios. Y después vamos a ver cuál es la señal. Ya. Porque está el sello de Dios y está la señal de aquellos que son sellados por Dios. Escuchen bien, para que no se vayan a confundir. Porque el enemigo también tiene su marca y tiene su señal. Pero Dios tiene su sello, de lo cual sella a sus hijos y hay una señal. Y vamos a ver cuál es el sello de Dios y cuál es la señal de los que son sellados por Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace una bestia? La gente siempre, y vuelvo y repito, porque uno va estudiando, pero uno va escuchando. Necesita uno estudiar personalmente. Todo lo que yo diga esta mañana, aparte de que es de la Biblia, usted vaya a su casa y abra su Biblia, porque no estamos en los tiempos católicos, aquello que solamente una persona podía tener la Biblia. No, usted puede tener acceso a su Biblia y corroborar lo que yo estoy diciendo con su Biblia. ¿Vale? No es en los tiempos antiguos que solamente una persona podía tener una Biblia y decía lo que quisiera. No, hoy en día la Biblia usted la puede tener hasta en su celular. Así que vamos a hablar hoy a partir de la Biblia, pero usted vaya a su casa y vuelva y estudie. ¿Qué es lo que es la bestia? Antes me decían que la bestia era una persona. La bestia es un sistema religioso. Claro que cada sistema. Acá en Estados Unidos, Estados Unidos es un sistema político que está compuesto por el Partido Demócrata, el Partido Republicano, hay partidos independientes, hay partidos, 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 pero es un sistema. Hay una persona que representa ese sistema, pero esa persona no es el sistema. Joe Biden no es el sistema, ni Donald Trump para el próximo año. Yo esperaba que alguien se riera. Es lo mismo con la bestia, es un sistema político, religioso, pero no es una persona. Una persona lo representa, pero no es la persona, es el sistema. Ahora, si vamos a la Biblia, en Daniel capítulo 7, versículo 23. Me ayuden porque en la lección de esta semana, de este sábado, voy a necesitar bastante lectura y quiero que me digan, ¿qué dice Daniel 7, versículo 23? Repite, ¿la cuarta bestia será qué? La cuarta bestia será un cuarto reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra que va a dar, explicará quién es la que la será. Así que vemos que la bestia está hablando que será reinos. Entonces, la bestia no es una persona, es sistema, reino, poderes que existen en la tierra. Y vamos a salir de esa parte porque la Biblia tiene muchos símbolos. Esta semana vamos, y la semana que viene vamos a ver muchos símbolos. Y se simbolizan muchos, por ejemplo, la mujer representa a la iglesia. Y cuando se habla de esas cosas, necesitamos saber de qué estamos hablando. Tenemos bestias, tenemos sellos, tenemos imágenes, tenemos marca, tenemos mujer, tenemos cuernos. Hay muchos símbolos que habla la Biblia, especialmente en el libro de Apocalipsis, que es el último libro que Apocalipsis no significa no más nada que revelación. La revelación de Juan cuando estuvo en la isla de Patmos. Ahora, volvemos al sello de Dios. El sello que solo se refiere a Dios. Para entender lo que es el sello de Dios, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 3. Lea bien alto. Versículo 3. Y le dijo, no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los tiervos de los cielos. No dañéis, no hagan daño a la tierra ni al mar, hasta que sellemos en sus frentes. Ahora, ¿qué significa en sus frentes? Hasta que estén convencidos. El sello en la frente es estar convencido, es el convencimiento del evangelio. Es usted estar convencido de que Cristo es su salvador. Esa es la manera que usted es sellado. Estar convencido de que Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados. Dice, no haga daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué dice Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1? Entonces, miré aquí al cordero, de pie sobre el monte de Sion, y con él, 144 mil que tenían el nombre del cordero y el nombre del paro escrito en su frente. Tenían el nombre de... Repite. Tenían el nombre del paro escrito en su frente. Exactamente. Entonces, el sello de Dios no es más que aquellos que tienen la voluntad de Dios, aquellos que hacen la voluntad de Dios, los hijos de Dios, los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Ese es el sello de Dios. Ese es el sello de Dios. Es aquella persona que tiene la mente de Cristo, anda como Cristo anduvo, actúa como Cristo actuó, habla palabras de Cristo, de Cristo, se comporta como Cristo se comportó. Tener el pensamiento de Dios, estar convencido del Evangelio, que es el Evangelio Cristo Jesús, su venida a la tierra, dar su vida en la cruz del Calvario por salvación, perdón de nuestros pecados. Ese es el sello de Dios, ahora, ¿cuál es la marca de la bestia? Vamos a ver cuál es la marca de la bestia. ¿Qué dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16? Y ahora, ¿ustedes notan alguna diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿Notaron alguna diferencia? ¿Qué diferencia notaron? Dime, por allá, dime, ¿qué diferencia notaste? Los que estaban diciendo que sí, ¿qué diferencia notaron? Buenos días. Ya, está bien. O sea, el número 6 y 6 es también parte de la marca. Eso lo vamos a ver probablemente la semana que viene la lección. Pero cuando hablamos del sello de Dios, y lo voy a repetir. Dice que en el sello de Dios, dice que fueron sellados en su frente. ¿Ya? Y la marca de la bestia dice que? Dime, Adele. Sí, por ahí está bien, lo dijiste también. Pero dime, Adele. Bueno, te iba a decir que en el capítulo 14, versículo 1, en la última parte, dice que tenían, está hablando de los 144.000, ¿verdad? Dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. Y todos sabemos que nombre en la Biblia significa carácter. En otras palabras, estos escogidos, estos 144.000, tienen el carácter de Jesús, de Cristo Jesús. Y si nos vamos un poco más adelante, en el capítulo, en el versículo 11, dice. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran la bestia y su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, tanto la marca como el sello de Dios se refiere a un nombre. Y si vemos lo que el nombre significa, es el carácter. Los sellados tienen el nombre y el carácter de Cristo. Los que no, los que tienen la marca de la bestia, vienen a tener el nombre y el carácter de la bestia. El nombre y el carácter de la bestia. Ahora, todo eso está perfecto. Ahora, pero yo sigo insistiendo. Si ustedes notan alguna diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Vuelvo a repetir. El sello de Dios dice que es en la frente. Lo voy a decir y voy a hacer la pregunta. Los hijos de Dios van a ser sellados en su frente. Los que no son hijos de Dios van a ser marcados por la bestia en su frente y en su mano derecha. ¿Usted ven alguna diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia? ¿Qué nota, qué diferencia notó? Dos marcas. Exactamente, esa es la diferencia. Perla, quería decir otra cosa. Y esa diferencia tiene una repercusión y vamos a ver cuál es la repercusión. Vamos a ver por qué los hijos de Dios solamente son sellados en la frente y lo que tiene la marca de la bestia es en la frente y en la mano derecha. Bueno, lo que yo tengo entendido es que el sello que tienen las personas de la marca de la bestia en la frente es algunas porque lo creen y otras porque están en la fuerza. Ya eso, ya lo tengo que explicarlo porque perro lo dijo. ¿Para qué voy a explicarlo? Básicamente esa es la diferencia. Los hijos de Dios, nosotros y todos ellos, porque todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y aquí como padres, algunos tenemos hijos que son obedientes y algunos hijos que desafortunadamente son desobedientes y somos el mismo padre. Los criamos con los mismos valores. Pero yo fui un hijo bien desobediente. Mi mamá tuvo tres hijos. Tuvo porque falleció en 2014. Mi hermana Jenis, mi hermano y Leonis. Yo, perdón, Ronald y Leonis es el menor. Yo era el más desobediente de todos. Y fuimos criados los tres por el mismo caminito. Y así es también en la vida, en el ámbito espiritual. Todos son hijos de Dios. Nosotros que estamos acá, aquellos que están en la discoteca, aquella que es lesbiana, aquel que es gay, aquel que es criminal, aquel que es pedófilo, todos son hijos de Dios. Todos necesitan arrepentimiento. Todos necesitan a Cristo. Todos necesitamos salvación. Porque yo no bebo, yo no fumo, yo no cometo ulterio, yo no robo, pero yo tengo una lengua que me la piso. Usted se ríe, pero es así. La palabra de Dios dice que algunos matamos con la lengua. Entonces, todos somos hijos de Dios. Todos necesitamos arrepentimiento. ¿Ya? Todos necesitamos a Cristo Jesús. Aquellos, nosotros, los hijos de Dios, que seamos sellados en la frente, vamos a estar convencidos por nuestro propio deseo, por el libre abedrío que Dios nos da. Dios no fuerza a nadie. Ese es el problema. Usted está acá por voluntad propia. Dios no lo va a forzar a usted a entregarle su vida, a amarlo. Dios te dice, escoge opuesta el camino. Aquí está el camino del bien, aquí está el camino del mal. Escoge, Él te da la opción. Escoge el camino del bien para que te vaya bien. Pero si quieres coger el camino del mal, ese es tu problema. No tengo la culpa, como dice la canción. Ese es tu problema. Pero, en cambio, la marca de la bestia no es igual. Hay algunos que están sellados en la frente, marcados en la frente por convicción. ¿Y por qué por convicción? Porque creen que están haciendo lo correcto. Ahora usted me va a decir, ¿cómo una persona haciéndolo mal está haciendo lo correcto? Mira, yo le voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo, cuando antes de ser Pablo, ¿quién era? Saulo de Tarso. Pensaba él que estaba haciendo lo correcto, ¿sí o no? Era celoso con lo que él creía. A tal punto que perseguía y mataba a todos los cristianos que se encontraban por el camino. Estaba convencido. Si entiendes lo que es la marca en la frente, estaba convencido de que él estaba haciendo lo correcto. ¿Pero estaba haciendo lo correcto? No, ¿por qué? Porque cuando Cristo se le topó en el camino, le dijo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que por qué te persigo? Yo estoy persiguiendo a los herejes. No, Saulo, me estás persiguiendo a mí y a Cristo. Esos son mis hijos. Ellos están haciendo mi voluntad. Ellos tienen mi sello. Ellos tienen mi voluntad. Ellos están andando como yo anduve. Y entonces ahí surgió el apóstol Pablo. Ahora, eso es por convicción. Pablo estaba haciendo algo por convicción. Hay algunas personas que no lo van a hacer por convicción. Lo van a hacer a la fuerza. Y eso es lo que significa el sello, la marca en la mano derecha. ¿Por qué a la fuerza? Porque va a llegar el momento en que este sistema político mundial va a decir, aquí nadie puede comprar o vender si no hace lo que yo diga. Entonces usted se va a ver entre la espada de la pared. O voy y hago lo que ellos dicen y puedo comprar o vender. O pues entonces sigo al Cordero de Dios. Esa es la diferencia entre el sello de Dios que es voluntario. Usted tiene el libro de abertrío y la marca de la bestia que es aquel que lo hace por voluntad propia pero aquel también que es obligado. Ahora, perseverancia es la lección del domingo en la cual estuvimos estudiando. Y perseverancia es una palabra que se traduce como paciencia también. En el griego al traducir lo mismo, la palabra griega lo mismo se puede traducir como perseverancia y paciencia. Y como hemos visto en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, donde dice temer a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Como vemos en este capítulo, Dios llama a las personas a que adoren a quién? Al Creador. Y fíjense que desde el inicio de nuestra humanidad todo ha sido un problema de adoración. El enemigo era salva, el dragón, la serpiente antigua, que quería adoración para él. Quiere adoración para él. Pero solamente hay un Dios y nuestra adoración solamente es al Dios Todopoderoso, aquel que hizo el cielo, el tierra, la mar y todo lo que hay. Aquel que con sus manos creó al hombre. Ahora Dios advierte sobre Babilonia, un falso sistema religioso con raíces en la antigua Babilonia. Este es el mensaje del segundo ángel. El mensaje del tercer ángel es la advertencia de adorar a la bestia. Y el ángel aclara a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y la lesión más que viene va a mover acerca de la imagen y recibe su marca en la frente y en su mano derecha, este también beberá del vino de la ira de Dios. Ahora, ¿qué dos características descubrimos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12? Mis lectores, ¿dónde están? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dos características descubrimos ahí? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, la fe de Jesús. Ahora, en la lesión del lunes, la lucha cósmica, vimos acerca de Jesús suspendido en la cruz. Jesús suspendido en la cruz. Jesús, envuelto en tinieblas, con la culpa de toda la humanidad, con el pecado que cayó sobre Él, Él que se había cometido hasta ese momento y Él que íbamos a cometer todos nosotros. Y dicho sea de paso, hermano, cada vez que usted peca y yo peco, lo único que estamos haciendo es clavando a Jesús en la cruz nuevamente. Y Jesús muestra su mano al Padre y le dice, por Ronald morí yo, por Cindy yo fui clavado, por Adriana derramé mi sangre, por Percy recibí una lanza en mi costado, por Perla me dieron a beber vinagre mientras estaba en la cruz. Es cada vez que pecamos, es básicamente lo que hacemos. Ahora, en ese momento que Cristo estuvo suspendido en la cruz, ¿qué nos enseña Mateo capítulo 27, versículo 45 al 50? ¿Qué nos enseña acerca de lo que Cristo experimentó en esa cruz? Mateo capítulo 27, versículo 45 al 50. Elí, lama. Lama. ¿Qué pasa? Ahora, en ese momento que él estuvo en la cruz del Calvario, ¿abandonó Dios a Jesús? ¿Abandonó Dios a Jesús? ¿Y por qué entonces Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Gritando en la cruz, ¿por qué Jesús dijo eso? Es ahí, ahí está la clave. Hermano, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Ya, punto. Y cuando Jesús estaba en la cruz, Dios estaba aborreciendo todo el pecado que estaba sobre Jesús en ese momento. Nunca aborreció a su hijo. ¿Qué padre es lo que están aquí aborrece a su hijo? Ninguno. Bueno, la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre te dejara, o sea, que puede que nosotros como padres carnales aborrizamos a nuestros hijos. Pudiera, pero padre celestial, Dios, nuestro creador, él no aborrece a sus hijos, pero aborrece al pecado con tanta ira que el pecado no puede existir con Dios. Es que la luz y las tinieblas no están juntos. Usted entra a un cuarto oscuro y usted prende la luz y ¿qué pasa con la tiniebla? Automáticamente desaparece. En medio de las tinieblas, aunque pareciera que Dios había abandonado a su hijo, Cristo había apurado las últimas haces de la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado la evidencia de que antes hubiera, de que antes recibiera, de que antes recibiera, de que era aceptado por su padre. Cristo fue vencedor por medio de la fe. La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del cosmos y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. No puede sacudir, ¿qué cosa? La fe de Jesús. Ahora, una pregunta para meditar. ¿Jesús se preparó en la cruz? Estaba orando Jesús en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús empezó a orar. Cuando tuvo un problema económico, empezó Jesús a orar. Oh, padre, necesito que me ayudes a conseguir trabajo, que mira, que este trabajo. Cuando tuvo Jesús, cuando tuvo un problema con su matrimonio, empezó. Ay, padre, que mira, que mi esposa no me soporta, que se yo. Pero, ¿cuándo fue que Jesús empezó a orar? Siempre. Ustedes están dudando de esa respuesta. Siempre. Él tuvo una comunión con el Padre. Es más, le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron, muéstrenos al Padre, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando su discípulo dijo, muéstrenos al Padre? ¿Qué dijo? Tanto tiempo que andáis conmigo y no. El Padre y yo somos unos. Entonces, la relación. La relación que Jesús tenía con su Padre día a día, a día, segundo a segundo. Permitió, cuando estuviera en la cruz, simplemente soltar una expresión humana. Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero su fe, tan profunda, tan confiada, tan comprometida, decía que Él aceptaba el sacrificio. Pero sabía que su Padre lo iba a recoger al tercer día de los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ¿qué relación tiene usted? ¿Qué relación tengo yo con Cristo? ¿Qué relación tengo yo? ¿Espero el momento difícil para postrarme el rodillo y orar? ¿O todos los días oro y le pido a Dios que aumente mi fe para cuando llegue el problema? Que aumente mi fe para cuando llegue ese momento la decisión. Yo hace días acá había, sábado estuve en la lección y había compartido con ustedes acerca de mi experiencia en la universidad en Cuba. Y es difícil tener que decidir entre ser cristiano y dejar pasar una prueba en sábado, prueba final que puedes perder cinco años de estudio. Se dice fácil, pero no es fácil. Se necesita bastante fe, hermanos, y convicción. Y decirle al profesor, no, yo no voy a la prueba. Pero Ronald, usted es uno de los estudiantes más brillantes, ¿cómo no se va a presentar la prueba? Pero, pues, póngamelo en otro día, ¿por qué me la tiene que poner el sábado? No, pues esto no es un asunto de religión, esto es un asunto que la prueba va el sábado. Entonces yo no voy a la prueba y punto, se acabó. Usted sabe que mi creencia, yo los sábados no hago ese tipo de cosas. El sábado es para adorar a mi Dios. Y ahí sí, se lo conté acá, no fui a la prueba. Y la mujer me puso la otra prueba en sábado también, el extraordinario. Entonces no vas a ir a la prueba, te voy a poner el extraordinario en sábado, está bien, no importa, yo repito el año. Soy joven, todavía tengo tiempo, tolerante, tengo 20 años. Pero lo que no sabía la mujer era que Dios estaba al control. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y el mundial no venía de ella. El mundial venía de la provincia y no vino el sábado, vino otro día. Y yo hice mi mundial y recuerdo que la persona que estaba cuidando la prueba me dijo, pero ven acá, tú tienes una prueba de 100. Pero tú sabes que no te puedo dar 100, nada más te puedo dar 60, porque no te presentaste ni a la prueba regular ni al extraordinario. Entonces nada más yo le dije, a mí no me importa, si lo que necesito es pasar. Yo sé que el conocimiento va aquí, lo demás es un papelerío. Gloria sea a Dios. Pero es un momento difícil, hermano, que no es una cosa de un día. No es que, si yo oré, como humano, no le voy a mentir. Oré para que no me pusieran pruebas en sábado. Quería terminar con las mejores notas, pero no fue de Dios. Y también oré para que me pusieran, que me quitaran el extraordinario sábado. Pero Dios dijo, no, no te toca ahora. Déjame ver hasta dónde tú puedes llegar. Y perfecto yo, no, ¿quién dice? Soy más pecador que todos ustedes juntos. Pero me arriesgo, me aguanto de la mano de Dios. Y esa relación que Cristo tuvo con su padre. Dígame, hermano, rapidito. ¿Sabes qué? Yo cuando yo trabajaba en la provincia. Yo trabajaba. Era muy especial. Añalcó la máquina. Entonces, a mí una partida. Yo trabajaba de lunes a sábado. Pero él, él. Yo me cogí. Y dije, mira, yo te trabajo. De domingo a viernes. Yo estaba aquí, ¿verdad? Pero entonces, la gente, a un hermano, me decía. ¿Por qué cuando una nana no entiende que el Estado tú no le dice nada? Porque yo se lo anticipé a él. Y siempre me trajaba a mi historia. De mi excepción a mi excepción. Pero si le haces algo. No le haces algo a la tercera. Y gracias a Dios. 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 Acá también. Mira, trabajando de enfermero. El señor también me tocó. Me dijo, bueno, pues. Me dijo la supervisora. Tienes que trabajar un sábado. Sí, un sábado. Y yo no trabajo los sábados. Dice, no, pero es que yo. Imagínate, yo no me puedo. Yo no me puedo complicar mi schedule. Mi horario. No me lo puedo complicar. Ya tengo dos trabajadoras. Ya tengo dos trabajadoras que no trabajan el sábado. Porque son judías. Y yo le dije, bueno, yo soy adventista del séptimo día. Seventh-day Adventist. Means that. Yo no trabajo los sábados. Dice, pues. Marcha. Vamos a ver qué vamos a hacer. Porque usted necesita trabajar el sábado. Yo no puedo tener tanto personal acá. Yo le dije a ella. Mire. Yo no trabajo los sábados. Definitivamente. Yo sí puedo venir un sábado aquí. Y hacerte obra misionera. Y cuidar de los pacientes. No me pagues. No, pues que no podemos hacer eso. Bueno, pues entonces cuenta conmigo. Yo. Y fui. He ido dos sábados. Creo que he ido. A lo largo de cinco años. Que he estado en el hospital. Elmhurst. Trabajando. Fui dos sábados. El primer sábado no cloqué el reloj. Y pasé inadvertido. Y traje toda la jornada. Y no cloqué el reloj. Y después cuando vino el pago. Me dijo. Marshall. Pero hay un problema acá. Usted no me cloqueó el reloj. Usted no puede hacer eso. Es un problema de seguridad. Todo el que está en el hospital acá. Tiene que cloquear el reloj. Pero es un problema de seguridad. Cualquier cosa pasa acá. Y usted estando acá. Usted me va a meter en problema a mí. Y va a meter en problema a la dirección del hospital. Y le dije. Pues usted. ¿Qué quiere que haga? Yo le dije que no trabajo el sábado. Y usted me dijo que tenía que trabajar obligado. Pues yo vine. Y trabajé obra voluntaria. Hice obra misionera. ¿Hay algún problema en eso? Se quedó algún paciente sin medicamento. Se murió alguien en mi chef. Nadie se murió. Nadie se quedó sin medicamento. Nadie se quedó sin bañar. Todo el mundo salió bien. Sí. Pero usted no cloqueó. Pues yo le dije que yo no trabajo el sábado. Ahora usted tiene dos cosas. O usted me deja trabajar como obra misionera. Cuando usted me necesita el sábado. O yo no trabajo el sábado. Usted escoja. Me dijo. Bueno. Pues yo. Usted. Vamos a ver cómo lo hacemos con dirección. Y hasta el día de hoy hermano. Nunca más me ha molestado con mi sábado. Gloria sea a Dios. Y le he dicho. Aunque no me ha molestado. El día que usted me necesite. Que venga un sábado acá. Yo vengo con todo. Mi. Porque Jesús dijo. Que usted podía hacer cosas. Pero yo no voy a cobrar dinero. Y el dinero que me pagó obligadamente. La segunda vez. Yo se lo mandé para los cubanos. Allá que estaban necesitados. El cheque completo. Se lo mandé para allá. No quiero nada que tenga que ver con eso. Y la gloria sea para Dios. Usted manténgase firme. Que Dios lo va a bendecir hermano. Y ahí nunca me ha molestado. Y trabajo. Y no tengo problemas. Y me ascendieron a un mejor piso. Ahora trabajo en ICU. Intensive care unit. Step down. So. ¿Verdad cómo Dios hace las cosas? Usted flaquea. Y se pone a trabajar. Y entonces dice. Ah. Pero no es que usted es cristiano. Ellos son los primeros que te dicen. Y no es que usted es cristiano. Pero es así hermano. En la lección. De el. Martes. Cosechamos lo que sembramos. Y voy rapidito. Hay cuatro aspectos. Que están ligados a la profecía. En esta lección. Primer aspecto. La intolerancia religiosa. ¿Qué es lo que es la intolerancia religiosa? Esta intolerancia religiosa. La proporciona. Este sistema falso de adoración. En la cual en algún momento de la historia. Va a decir. Usted o. Adora a Dios el domingo. O no adora a Dios. Y si usted no va a adorar a Dios en el domingo. Usted va a ir a la cárcel. Intolerancia religiosa. ¿Existió la intolerancia religiosa? Sí. Siempre existió. Si usted va a. A la historia. Usted escucha la historia. De lo que pasó con los valdenses. En Cuba. Cuando yo. Cuba es un país muy ateo. Y en la escuela. Me decían. Ah. Pero ustedes. Los religiosos. Acabaron con todo. Con la Santa Inquisición. Y yo pensando por dentro de mí. Eso no es mi iglesia. Usted ha escuchado la Santa Inquisición. No hay que mencionar nombres. Usted sabe. ¿Quiénes fueron los protagonistas de la Santa Inquisición? ¿No fueron los adventistas el séptimo día? No. O sea. Es una. ¿Cómo que se llama? Inliteracy. En español. Es una. Es una. Es un analfabet. Un analfabetismo religioso. Que muchas personas tienen. Que dicen. Bueno. Eso fue un teo religioso que acabaron. Y una ignorancia religiosa. Nosotros nunca hemos matado a nadie. No obligamos a nadie. Nosotros predicamos el libro Amedrío. Usted viene acá por su. Por su derecho propio. Intolerancia religiosa. El segundo aspecto. Que vamos a ver aquí. Es un boicot económico. ¿Qué es lo que es un boicot económico? Ya lo habíamos visto. ¿Qué dice la marca de la bestia? La marca de la mano derecha. ¿Qué dice? En algún momento. Usted no podrá. ¿Qué? Ni comprar. Ni vender. Es una obligación. Primero la intolerancia. O me adoras en este día. O no me adoras en este día. ¿Y por qué tanta insistencia en cambiar el sábado? Si la palabra de Dios lo dice. Ese día trabajarás y hará toda su obra. Y el séptimo día será el reposo para tu Dios. No hay en el obra alguna. Tú ni tu hijo ni tu hija ni tu trajero ni tu siervo ni tu esclava ni nadie que muere dentro de tu casa. ¿Y por qué me quieres cambiar el día? Porque la palabra de Dios dice que cambiarán los tiempos y la ley. ¿Recuerda? Segundo, boicot económico. Nadie podrá estar si no compra, nadie podrá comprar ni vender. El tercer aspecto es el aspecto de la persecución. Ah, lo que me dice siempre ha habido persecución religiosa. Sí, es verdad. Siempre ha habido persecución. Es más, la primera persecución que hubo en la historia de la humanidad fue cuando Caín perseguió a Abel y lo mató, su propio hermano. ¿Por qué? Porque Abel le presentó a Dios lo que Dios quería. Y muchas veces nosotros venimos acá a la iglesia y queremos presentar nuestra propia ofrenda. Y no vamos a la palabra de Dios y no vemos lo que Dios realmente quiere que presentemos. O sí, está bien que tú presentes tu propia ofrenda. Pero está bien de parte de Dios. ¿Qué le pasó a los que ofrecieron fuegos extraños, hermana? Y los quemó, los consumió. Ellos pensaban que estaban presentando lo que Dios no. No, no pienses que tú estás presentando lo que no. Vaya a la palabra de Dios y dice a la ley y al testimonio si no fuere conforme a esto. Vaya a la palabra de Dios. Exacto. El otro aspecto que vemos acá es el decreto de muerte. Y bueno, pues ya eso lo dice todo. Ni voy a abundar en eso. Ya después del decreto de muerte, ya usted sabe. En la lección del miércoles vimos es lo que sigue en el Cordero. ¿Quiénes son los que sigue en el Cordero? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahí vamos a ver que hay dos bandos. Los que siguen al Cordero y los que siguen a la bestia. Y los que siguen al Cordero son aquellos que son sellados en su frente de forma voluntaria. Ya no vamos a abundar en eso porque lo hemos visto y por honor al tiempo vamos a seguir adelante. Y los que siguen a la bestia son aquellos que lo hacen por voluntad propia, convicción, pero también aquellos que son obligados con su marca en la mano. La otra lección vemos que es acerca de Jesús, nuestro único mediador. Ahora, ¿cuántos mediadores hay entre Dios, Padre y nosotros? ¿Cuántos? ¿Uno solo? Sí, es verdad. Uno solo está sentado allí en Roma. ¿Por qué ustedes se ríen? ¿Ustedes no me creen? ¿Ustedes no me creen? Yo no estoy jugando. ¿Ustedes no me creen? Primero, capítulo 2, versículo 5. Ahí está. Hermano, a la luz de la palabra, no se dejen engañar. Vaya a la palabra y estudie, y estudie, y estudie, y estudie. Aquel que venga y le diga que yo soy blanco, no le crea. Venga a mí, míreme. Y si le dice que yo tengo pelo, están plafemando. Hay un solo mediador. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así, lo voy a volver a leer, que el hermano lo leyó. Porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses? Uno solo. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuántos mediadores? Uno solo. ¿Cuál es el nombre que dice ahí? ¿Cuál es el nombre? Repítelo otra vez que no lo escucho. Jesucristo. No dice Ronald III, ni Percy V, ni Carlos IV, ni Perla VI. Jesucristo, Jesucristo, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Ese es nuestro único mediador. Ahora, para terminar, vamos a ver lo que es la plafemia. Porque este mediador, que está sentado en algún lugar por allá de ese país que parece una bota. ¿Tú lo has visto en el mapa? Nunca se lo describieron así. Nosotros cuando éramos niños allá en nuestro país, y el país que parece una bota, que de hecho está como que pateando a una isla que se llama Sicilia. Y me acuerdo, en la geografía. Ese mediador que está sentado ahí, que dice que yo soy representante de Dios en la tierra, y que puedo perdonar pecado. ¿Usted nunca escuchó eso? Vaya, o vea. Yo a veces lo he visto. Hay mucho trabajo que hacer. Mi suegra es bien devota. Y mucho trabajo que hacer. Y ahí, en el televisor, a veces se ve sus cositas para... Imagínate. Hay que seguir orando. Mucho. Pero esa persona, y ese sistema que pretende ser Dios en la tierra, está blasfemando. Porque, ¿en qué consiste la blasfemia? ¿En qué consiste la blasfemia? Dos cosas, dos aspectos que te dicen que alguien o algún sistema religioso está blasfemando. Primero, dice, aquella persona o sistema que pretenda perdonar pecados. Y yo cuando era niño me decía en la escuela, ah, tú también vas y te perdonas, y vas y haces tus cosas allá como fulano de tal. Me mencionaban el nombre de otro cristiano. Como fulano de tal, y vas y después vas allí al cura para que te perdone los pecados, me decían. Y yo tenía que volver a repetir, porque era un analfabetismo religioso que había en mi tierra, por el mismo sistema. Castro lo hizo así, para tener a todo el mundo envuelto hasta el día de hoy, 64 años de esclavitud comunista. Y yo le decía, hermano, yo le decía a mi amigo, usted es tan loco, yo no tengo cura. En mi iglesia es el pastor, y mi pastor no perdona ningún pecado, porque mi pastor es tan pecador como yo. Mi pastor simplemente nos da la palabra de Dios, viene, estudiamos como yo estoy haciendo ahora con ustedes, estudiando la palabra, viendo, compartiendo la lección esta mañana. Pero yo soy tan pecador como todos ustedes, o quizá más que ustedes, como decía Pablo. No, porque tú haces y vas y haces y deshaces, y después vas allí para que el cura te perdone. Dice, primera cosa que apunta a blasfemia, aquella persona o sistema religioso que se atribuya el derecho a perdonar pecado. ¿Hay algún sistema o persona en esta tierra que se atribuya? Yo no voy a mencionar nombre, quizá esté sentado en una isla que parezca una bota, yo no sé, no sé si alguna vez usted escuchó esta frase, Ego te absorbo, tutti i tui pecati sono perdonati. Bueno, no sé si alguna vez usted lo escuchó, yo lo he escuchado, vea el internet, ahí está. Ego te absorbo, tutti i tui pecati sono perdonati. ¿Quién dijo que alguien puede? Miren, cuando Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, fue acusado por blasfemia en el tiempo en el cual él andaba en su mundo, en la tierra acá, por los estudiosos de la Biblia, porque fíjense que ellos eran celosos del estudio de la Biblia, y ellos sabían que blasfemia, alguien que se atribuye al derecho de perdonar pecado, o que sea, que se mencione como yo soy Dios acá en la tierra. Si usted va a la historia, Jesús fue donde el paralítico, ¿sí conoce la historia? Y le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y ahí estaban los fariseos pensando, pero ven acá, pensando, ni tan siquiera hablando, estaban pensando, pero ven acá. ¿Y este quién se cree qué? Los fariseos eran dominicanos. ¿Pero y este tigre qué piensa qué? Que está perdonando pecado. ¿Qué se cree este tigre? Y Jesús se miró donde los fariseos y le dijo, ¿ustedes están pensando que yo no puedo perdonar pecados? ¿Eso es lo que ustedes están diciendo? ¿Que el Hijo de Dios no puede perdonar pecados? Bueno, pues para que ustedes sepan que el Hijo de Dios tiene potestad para perdonar pecados. Se le dijo al paralítico, mira, a ti te digo, levántate y camina. Y de una vez el paralítico se levantó y empezó a caminar. Ahora, ¿podía Jesús perdonar pecados? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él es el Hijo de Dios. Ahora, ¿puede alguien que esté sentado en alguna isla por allá en un país o que en algún sistema religioso perdonar pecados? ¡No! ¡Eso es blasfemia! ¡Representante mío en la tierra! ¡No! ¡Blafemia! Mi único representante, mediador, escrito Jesús, que está intercediendo por mí, sentado a la diestra del Padre. ¡Gloria sea su nombre! Y con esto termino. No se deje engañar, hermano. La palabra de Dios está bien clara. Usted estudia, estudia. Y mientras más usted estudia, el Señor más le da claridad. Ahora, ¿tenemos hermanos en esos lugares? ¡Sí! Por eso la invitación de Dios dice, ¡Salí de ella, por lo mío, de esa Babilonia espiritual! Y muchos van a salir de esa Babilonia espiritual. Y muchos se van a salvar. Y muchos de nosotros los que estamos acá, desafortunadamente, no lo vamos a lograr. Porque es una cuestión de fe y convencimiento espiritual. Y por mucho que yo hable esta mañana y diga, si usted no tiene una relación con Dios personal, ¡You're not gonna make it! No lo vas a lograr. No es por lo que usted escuche, no es por lo que yo diga, no es por lo que diga el pastor, es por tu relación personal con Cristo día a día. Y lo estamos viendo, si lo estamos viendo en nuestros días. Que el Señor le bendiga esta mañana. Esta es la marca, el sello de Dios y la marca de la bestia. Primera parte, la semana que viene veremos la segunda parte, se pone un poco más complicado, da un poco más de detalle. Vuelvo y repito, es un tema, es un tema bien delicado, toca muy cerca, muy cerca a muchas personas, pero necesitamos andar a la luz y a la verdad. Dice, aquellos que no estén conforme a la palabra, es porque no le ha amanecido. Que el Señor les bendiga a ustedes esta mañana, es mi deseo de oración.